¡Suscríbete al canal! Y bueno, estamos aquí en el panel. Se me ha pegado lo de las guías. Y bueno, vengo con una propuesta de Nintenguías que me ha pedido que me pida Meta Knight. Y luego, como compañeros de batalla, me ha pedido que me coja al Kirby y al Rey Dedede. Ya suena épico todo, ¿no? Pues a la vez, vamos a ponerlos. Luego ganan 5 vidas. Y si no creo mal, ya está todo. Mira, me mola esto porque parece que está en 3D. Bueno, en fin, vamos para allá. Y luego me ha pedido Puente de Alabarda. Vamos para allá. 3, 2, 1. Vamos a por... Venga, que no le estoy discriminando por obeso, ¿eh? Lo que pasa es que le veo más fácil a la hora de matarle. Toma, toma. Eso sí, lo genial de esto es enganchar a uno y que se quede ahí en plan atascado. Y cuando suba el puente... Bueno, el puente no. Sino cuando suba la plataforma esta, dejarle ahí abajo y que se le quite una vida así nada más empezar. Eso está bastante bien. Y a ver, me veo con las de ganar porque me veo bastante rápido que ellos, ¿eh? Respecto a ellos, soy bastante más rápido. Venga, ahí. Uf, ya se lo podía haber tirado en toda la cara, joder. Ahí, ahí, ahí. Lo que pasa es que si me pongo a hacer trucos que no se maneja, pues voy a morir enseguida. No, che. ¿Dónde vas tú, gordillo? Ven aquí, ven aquí. Joder. Se nota nivel 9 porque aquí van de una manera que no es normal. Ahí. Pero bueno, esto mola la dificultad. A ver, ahí estamos. Uf, hostia, casi me da eso. Ah, ¿por qué me lo quitas? Puta bola rosa. Eh, ¿qué haces tú, gordillo flor? Ahí. Toma. Hola, aquí me sale volando. Bueno, a mí ya ves tú. Vale, ahí estamos. Espérate un momento. Es que siempre me ha extrañado porque no tenía ni idea de quién era este tío. Uy, ¿para qué le hago una foto? No sé, no tenía ni idea de quién era el tío este. Y me he dado cuenta de que es el ninja del Metal Gear Solid. Pero no me he dado cuenta hasta este momento. Y lo suelto aquí en plan anuncio. No, porque es que no me había dado cuenta de quién con el tío este. Hasta que jugué al Solid Snake y ya me di cuenta de que era el robot. Es que no le conocía para nada. Claro, ahora hace más gracia verle, claro. ¡Hala! ¡Qué bruto eres, macho! Vale que los dos odiamos en cierta manera a Kirby, pero, joder. No, si fijo que estos se meten de hostias ni yo me puedo quedar tomando una chata por aquí, ya verás. Por aquí ya. Abusón, ven aquí. A ver. Ahí estamos. ¡Ay, ay, 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 ay! Que bueno, hay que decirlo que yo tengo menos fuerza que Kirby, pero vamos, de sobra. Tengo de sobra, eso se sabe, quiero decir. A ver, a ver, que me mato. Venga, un torbellino. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Acoso! Que no les quito una mierda, pero bueno. Tenía que haber metido espada. Le seguiría quitando una mierda, pero bueno. Sería una mierda más considerable. ¡Toma! A ver, Kirby, que ya te quito, hombre, que te van a dar. Ahí estamos. Venga, lanzarle fuera. ¡Ah! ¡Quítate! ¡Hola! No, hombre, a mí no me saquéis. ¡Ay, uy, Dios! ¡Ay! No, no, no. ¡Hostias! Eso ha estado duro. A ver, que suelta la caja. Adiós, Kirby. Le hemos estafado. A ver, quita. Que se me tiene este en plan barriga. No, no copies mi habilidad, mierda. O sea, mi habilidad tiene que ser unita. Copia la del Rey de Dede, que yo creo que mola más. A ver, espérate, que quiero saltar y... O hacer esto. A ver, enganchamos. ¡Oh, mierda! Lo desperdiciado. Ya verás tú en el de la Wii U. Quita. ¡Uy! A ver, a ver. Quiero hacer una cosa. Lánzame aquí, lánzame aquí. Que le haga uno de estos ataques hacia abajo y a lo mejor le estiro y todo. Que no soy yo muy de hacer eso porque siempre me sale mal. Eh, pizza. Toma. Adiós, Rey de Dede. ¿Qué es el ataque que quitará más, no? No sé, yo lo veo como el que más quita. O por lo menos el que más impacto tiene. Ya depende eso. A ver, que te lanzo esto. ¡Papi! ¿Se lo han lanzado? Joder. ¿Qué habilidad tienes, macho? Ah, no, que me lo han enganchado ahora. A ver. Suelta, suelta. Ahí estamos. ¡No! ¡Uf! ¡Casi me mato! A ver. Eh, ¿a dónde vas? Para arriba. Ahí estamos. ¡Hala! A ver quién es. Bueno, este sí les da. Perfecto. No, hombre, no. Ahí no. Ah, bueno, vale. Es que claro, como se me ha girado. Hostia, el martillo dorado. Quita, quita. Te lo cojo yo. Ahí estamos. ¡Hala, venga! Me han dejado en defensor. Ante un Kirby Mune. ¡Hala, pues me llevo yo el chocolate! Vale, a ver. ¡Ey, no! No te mueven vales. Ahí estamos. Trampita, trampita. Ah, bueno, eso también está divertido. Impulsarle directamente hacia el suelo. Eh, bueno, es más. Ya creía que no aparecía. Aunque la verdad es que no he pensado mucho en ella. ¡Toma! A ver si le doy a Kirby. ¡Toma! ¡Ay, tírate! ¡Tírate! ¡Fuera de aquí! La chocolate, ¿vale? No paro de comer. En serio. A ver, voy a ir más lento. Deberían hacer algo así. Hombre, sería un poco putada, ¿no? Ir comiendo comida para recuperarte. Que te fueras cada vez más lento. Pero que tendría que haber algún modo realista. ¡Hostias! No es que vaya igual que ellos. Pero más o menos, ¿eh? Me he quedado igual. A ver, ¿no? ¡Boon! ¡Boon! A modo de teletransporte. ¡Fuera! ¡Eh! A ver qué hacéis con eso. Otra bola es más. Que ya es demasiado, ¿eh? ¡No! ¡Quita! ¡Para mí, para mí! ¡Ey! Ese poder. Toma, toma. A ver, vamos a... ...chularnos un poco. ¡No! Fuera de aquí. A ver. Ponedos juntos. ¡Que os quiero dar! ¿Es que no os interéis, o qué? ¡Ahora, ahora! ¡Hostia, me lo han quitado! ¡Hala, hala, hala! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Vale! Bueno, pues ya te doy Kirby, ¿no? Para que no sufras. ¡Hala, toma! Por quedarte, quito. Si lo que se pone en medio, ya me dirás. Ahí estamos. ¡Venga! Uf, menos mal que metan ahí, no se mata. Es que en serio no se mata. A ver, quita. A que te engancho, macho. ¡Hala! ¡Hostias! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, una vida! Vale, sería raro que me ganara. Aunque hay comida... ¡Ay, Dios mío! Ahí, me la como yo, que no me hace falta, pero me la como. ¡Va! Ahí estamos. ¡Ay! Me da que ya... ¡Vamos! Vamos a las últimas. ¡Venga! A ver, que me quito hasta de encima, si puedo, claro. ¡Joder! Y me esquiva de esa manera más tonta. ¡Ey! ¡Uf! Y no me ha dado, que es lo mejor. Porque me llega a dar colabola a pinchos y me ca... ¡Joder! Menos mal. Que me llego a caer con el metal este y no me recupero. ¡Hala! ¡Toma por saco! Y no mueren, es que... ¡Ay! ¡Venga! ¡Fuera de aquí, hombre! ¿Dónde estoy? ¡Uy, que lío me echó! ¡Ay, que me aplasta! ¡Pumba! Y así es como se matan a unos personajes. Y buenos contrincantes. Pues, ala, perfecto. Mira que bien. Ahí estamos, ok. Caídas, no sé qué. Me importa la mierda. Pues bueno, ya hemos acabado con las rondas de propuestas. Seguir enviando propuestas, ¿vale? Estoy esperando ya a que enviéis más. Porque no quiero acumularlas para luego hacer un vídeo largo. Prefiero, bueno, de momento prefiero hacer, aunque solo sea una propuesta y que sea el vídeo corto. Pero lo prefiero hacer así. Pero, si queréis más en un mismo vídeo, pues poned propuestas, no sé qué. Y ya haré, pues, oye, un vídeo de varias propuestas, ¿vale? Así que nada. Que se despiende en cómedia. Y si queréis más, suscribíos a mi canal. Adiós. Y pasadlo bien.